Javier Milei y el espacio político que representa La Libertad Avanza sacudió el tablero político de Argentina. Pero no solo eso, sino que muchos postulados que este espacio trae al debate público ponen en cuestión cuestiones, valga la redundancia, elementales que hacen a, por ejemplo, criterios éticos, incluso valores de nuestra sociedad. Nos referimos, por ejemplo, a la defensa de genocidas o traer al debate la libre circulación de armas. Y quizá uno de los temas más perturbadores es la cuestión de un mercado de órganos, que hace pocas semanas nomás escuchamos a una de las referentes de este espacio político, me refiero a Diana Mondino, decir que era algo maravilloso. Bueno, para hablar un poco sobre estos temas y tratar de pensar juntas, estamos en comunicación con María Fernanda Sabio. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ella es profesora de filosofía, especialista en bioética y coordinadora del Comité de Bioética del Hospital Posadas, que es uno de los hospitales más importantes de la provincia de Buenos Aires. Bueno, y lo primero que te queríamos preguntar era si este es un momento, un buen momento, entre muchas comillas, para la filosofía, no porque sea bueno, sino porque, bueno, nos desafía a pensar algunas cuestiones que pensábamos quizá que ya estaban saldadas. Bueno, antes de empezar a hablar quería hacer una pequeña aclaración. Yo soy la coordinadora del Comité de Bioética del Hospital Posadas, pero no voy a hablar el nombre del comité. Si en el comité somos muchos miembros y voy a hablar a título personal. En cuanto sí es un momento importante o retador, para decirlo de alguna manera, para la filosofía, y yo creo que sí, yo creo que sí. Siempre que se pone en duda la democracia es absolutamente retador para la filosofía. Nos lleva a preguntar incluso sobre cuáles son los valores que estamos dispuestos a defender y cuáles son los valores que estamos dispuestos a ceder. Y yo me dedico específicamente a la bioética. Es discutible si es o no una rama de la filosofía, pero digamos que tiene una fuerte pata filosófica. Y yo creo que para la bioética es un momento crucial porque se está poniendo en tela de juicio no solo la democracia, sino cuestiones como el sistema de salud, el sistema de educación. Y ahí viene una gran pregunta, ¿no? Y es si el mercado realmente puede regular todo o no. Y yo creo que para la bioética eso es una pregunta absolutamente crucial. Porque es suponer que hay un único regulador y que todo se puede comprar y vender, que es en definitiva lo que se está proponiendo desde estos espacios. Cuando, bueno, ustedes, cuando ustedes se plantean este tipo de preguntas, o sobre todo y en específico en relación a lo que es la cuestión de la donación de órganos y también de los trasplantes, pero sobre todo la cuestión de la donación de órganos, ¿cuáles son los fundamentos para rechazar la posibilidad de que esto sea un mercado, digamos? Hay más de una razón. Algunas tienen que ver con lo técnico, si querés. No es tan sencillo conseguir un órgano compatible con una persona. Hay cuestiones de histocompatibilidad que tiene que ver justamente con los tejidos, con la sangre. No cualquier órgano puede ir en cualquier persona y también hay una cuestión de tamaño incluso. Por supuesto que cuando estamos hablando todo de venta de órganos en general, lo que se piensa es en órganos que, entre comillas, no son vitales, como puede ser un riñón. Se está pensando básicamente en eso. Vender otro tipo de órganos podría llevarte incluso a la muerte. Eso no se plantea nunca. Se plantea más que nada, cuando se plantea un mercado de órganos, se plantea sobre todo pensando en riñones. Pero la cuestión es bastante compleja. Por lo pronto la histocompatibilidad ya es algo que implica que vos necesitas algún tipo de organismo centralizado que ponga en contacto al donante con el receptor. Vos necesitas ese organismo. Por otro lado hay cuestiones de urgencias. Que bueno, si todo lo va a regular el mercado, la urgencia deja de importar. Lo que importa es el dinero. Aquel que lo necesita con más urgencia no va a ser necesariamente el que lo reciba primero. Y está esta cuestión de si realmente todo se puede manejar con el dinero. Yo voy a dar un ejemplo que no es exactamente donación de órganos. Es donación de sangre, que no es exactamente lo mismo, pero en algún punto se parece porque el sistema es voluntario, es altruista y no se recibe ningún tipo de bien a cambio de la donación de sangre. En Estados Unidos la donación de sangre, no sé en este instante particular, pero por muchos años implicó dinero. Y el resultado era que era totalmente ineficiente, porque ¿quiénes donaban? Los que estaban desesperados para conseguir dinero, sea porque tenían hambre, sea que era muy común entre los adictos que necesitaban dinero fresco y rápido. Y el resultado es que vos no tenías garantías mínimas de seguridad. La donación de este tipo de cosas no pueden estar reguladas por el dinero, porque no todo se compra y se vende. No siempre el mercado es el mejor regulador. Bueno, súper interesante porque, digo, esto es algo que no se había traído sobre la mesa. Un ejemplo concreto que habla de esto, de la ineficiencia, de poner en marcha algo como esto, que en general es a lo que se apela, ¿no? A la eficiencia. Pero bueno, por otro lado, también incluso hablar sobre estos temas, no sé a vos, pero quizás estás más acostumbrada por tu trabajo, pero incluso me resulta como incómodo, ¿no? Es como raro estar hablando de la compra y venta de riñón, de tener que estar aclarando que estamos hablando de un riñón que es algo que se puede donar en vida, porque si es alguien que está vivo no puede donar otro tipo de órganos. Bueno, no, entra como en un terreno ahí como que tiene que ver con la sensibilidad que se pone en juego. Y bueno, nada, también te invito o te pregunto cómo, por qué, digamos, qué es lo que pone en duda o qué es lo que viene a romper este tipo de postulados, ¿no? Bueno, en realidad hay un montón de bibliografía que defiende la posibilidad de un mercado de órganos. El problema es cuál es la postura filosófico-política de este tipo de artículos y de autores. En general son autores liberales que quitan, no del 100%, lo que plantea mi ley va incluso más allá de los autores más liberales que hay, porque siempre piensan en algún tipo de organismo que regule incluso un mercado de órganos. Siempre aparece algún tipo de organismo y mi ley lo piensa más uno a uno, lo cual es un absurdo y un imposible. Pero el problema está en que estos autores suelen pensar cosas que no son muy... Por lo menos yo no las comparto y en general desde Latinoamérica no se comparte, desde Europa no se comparte. Yo no conozco muchos países, la mayoría, digamos, no tiene mercado de órganos. En Irán hay mercado de órganos, pero no hay en Europa, no existe esto. En general, aparte son mercados negros, no mercados legales. ¿Qué pasa? Vos tenés que partir del supuesto de una igualdad de condiciones, cosa para que haya libertad. Esto que siempre remarca mi ley, la libertad avanza. La libertad entre todos. ¿Pero de qué libertad estamos hablando? Si yo tengo que vender un órgano que indefectiblemente me va a dejar en peor situación una vez que no lo tenga, porque voy a correr más riesgos de que mi salud se dañe, si me empieza a fallar un riñón y yo tengo dos, esto tiene una ventaja que si tengo uno solo ya empieza a fallar. Esto es casi elemental. Entonces, si yo vendo un riñón, es muy probable que lo haga porque estoy en una situación desesperada. No es una decisión libre en el sentido en que muchos autores entienden la libertad. Mi ley cuando habla de libertad parecería estar pensando en un ser atómico, autoconsciente, que no tiene ningún tipo de coacción, que puede decidir de manera absolutamente racional. Y la verdad que la vida no es así. Nosotros estamos atravesados por un montón de emociones, estamos todo el tiempo coaccionados por un montón de situaciones. Y si yo vendo un órgano, probablemente sea porque estoy en una situación desesperada. Entonces no hay un pie de igualdad y no hay libertad posible. Que además, una vez que yo lo venda y a mí me den el dinero, el dinero se va y el órgano ya no está. Yo no puedo vender dos riñones si vuelvo a estar en una mala situación. Y he escuchado y he leído autores que llegan a decir que si se extiende el mercado de órganos, también va a bajar el precio. Por lo cual ni siquiera va a ser un negoción, por decirlo de alguna manera. Va a ser un negoción. Aprovecho a decir una cosita que algunos han dicho, pero en general pasan por alto. Cuando mi ley habla de la venta de órganos, también piensan que uno en vida deje dicho, ¿no? Porque él habla de la cantidad de muertos que hay en el país por año y la cantidad de personas que hay en la lista. Como que si uno pudiera dejar predicho que va a vender sus órganos para dejarle un bien a su familia. Es decir, yo ya no los voy a necesitar. ¿Cuál es el problema? Para ser donante, primero que vos tenés que ser sano. Para ser multiorgánico, para poder donar órganos como el corazón, los pulmones, tenés que ser joven. Hay una edad en que... Y la tercera, y para mí la más grave de todas, si querés, es que tenés que morir por muerte cerebral en un hospital. Ahora el INCUCAI sacó una nueva normativa, que es que se puede donar a corazón parado. Pero eso es un poco complejo y todavía no se implementó de todo en Argentina. Pero vos tenés que morir de manera traumática en una terapia intensiva. No tenés que haber tenido cáncer. No tenés que tener enfermedades infectocontagiosas. Es decir, hay muy pocas personas que al momento de donar realmente son candidatas a donar cualquier órgano. Los únicos que somos candidatos casi todos son las córneas y los tejidos. Pero no es que todos podemos donar todo. No es así. Hay una ingarancia de base que es pasmoso que haga una propuesta como la que hace desconociendo lo que implica la donación. Porque eso es clarísimo. Lo desconoce. Justamente sobre eso te quería preguntar, también a partir de tu trabajo en el hospital, que tiene que ver con... Yo creo que también hay una estrategia, digamos, para tratar de legitimar estos postulados que están tan lejanos, digamos, como a la sensibilidad social, creo yo. Más allá de que no todas las personas piensen exactamente igual, pero hay, ¿no? Como una cierta cuestión general que compartimos como sociedad. Y, bueno, nada, esta estrategia de deslegitimar a un organismo como el INCUCAI, que, bueno, que tiene prestigio a nivel nacional, pero también a nivel regional. Y, bueno, preguntarte un poco cómo funciona este sistema. Algo ya comentaste, que esto, en primer lugar, no todas las personas, ni todas las personas que fallecen pueden ser donantes. Entonces, eso ya es una limitación. Entonces, no son 300.000, como él sostenía en el debate anterior. Pero, bueno, también cómo funciona este... Porque implica toda una logística, ¿verdad? El INCUCAI para que también se pueda concretar una donación. Así que, bueno, esa es la pregunta. Un poco cómo funciona para también deslindar algunas cuestiones falsas que también circulan en torno a la donación. Mira, una de las cuestiones que tiene el INCUCAI es el gran respeto y cuidado hacia esa persona que fallece y dona y hacia la familia del donante. Por una sencilla razón. Es muy complejo para una persona que tiene un familiar que muere con muerte encefálica. Insisto, ahora hubo un cambio y se va a empezar a donar a corazón parado. Esto es algo muy, muy nuevo. De hecho, todavía no está implementado en el Posadas, por ejemplo, pero ya se va a tener que implementar. Una de las cosas más difíciles es justamente que el sistema sea creíble. ¿Por qué? Porque ver a un familiar cuyo cuerpo todavía está caliente, que el corazón late, pero que venga un médico y te diga que está muerto, a veces es chocante. Digamos, la ciencia ha definido muerte como muerte encefálica y cuando uno ve ese cuerpo cuesta mucho creer que esa persona está muerta. Por eso el trabajo del INCUCAI es tan, tan cuidadoso y es tan riguroso. Se hacen muchos exámenes antes de declarar la muerte encefálica de una persona. Y se hace un trabajo muy riguroso antes de empezar con la ablación. Se habla, aunque exista la ley justina, que implica que todos somos donantes, se respeta muchísimo a la familia. Se hace todo un trabajo de comunicación muy serio y muy arduo antes de siquiera empezar a hacer la ablación. Según la ley, podría hacerlo el INCUCAI. ¿Pero qué es lo que hace el INCUCAI? Resguardar a la familia, resguardar a la sociedad, mantener la credibilidad del sistema, cosa que es súper importante porque es muy dedicada a la cuestión de la donación. No es tan sencilla, no es tan fácil. ¿Querés agregar algo? Hay un autor muy interesante que se llama Balser, que tiene un libro que se llama Las esferas de la justicia, que una de las cosas que dice es que la esfera de la economía no puede atravesar todas las demás esferas de lo que la sociedad considera valioso. Cuando pensamos en salud, ¿no? Y la donación de órganos va en la salud, la economía no puede ser lo que rija. Tiene que ser justamente la necesidad de atención sanitaria. No puede ser la economía. Y en el sistema de donación de órganos lo que tiene que regir es la urgencia. Vos necesitas sí o sí la centralización. Pero bueno, la verdad que el INCUCAI hace un trabajo absolutamente impecable. Tiene muchas instancias de comunicación, muchas instancias de formación. La verdad que nunca jamás he escuchado una sola palabra negativa del INCUCAI y para mí es de las cosas más sorprendentes que he escuchado en mi vida, que se ponga en tela de juicio del INCUCAI. Tiene un comité de ética con muchísimo prestigio. Yo no sé si ustedes tienen noticia de esto, pero tiene un comité de ética con muchísimo prestigio y muchos años de trabajo. Es un organismo intachable. Por supuesto, el INCUCAI es un organismo intachable como vos mencionás, pero también siempre hay, por supuesto, porque hay cuestiones que avanza, legislación que avanza, supongo que también a nivel tecnológico de investigación médica también hay avances. Entonces, ¿cuáles crees que son los puntos pendientes sobre todo en relación a la implementación de la ley justina? Digo, porque a veces también se cuestionan cuestiones que áreas del Estado, no sé, se cuestiona la educación pública, la salud pública porque hay cuestiones pendientes, pero, digo, no es la opción ir a eliminarlo, a destruirlo como plantea, bueno, este espacio político del que estamos hablando. Entonces, bueno, pero también está bueno traer a la discusión para no decir, bueno, no, de esto no vamos a hablar, sino también poner sobre la mesa cuáles son esas cosas a mejorar. La verdad que es bastante difícil. Yo creo que a veces faltan campañas de difusión, hay momentos en que las hay, pero creo que faltan campañas de difusión a nivel nacional. acá voy a hacer una aclaración, a mí me parece pésimo y creo que tendría que estar prohibido, acá soy como un poco directamente talibana, esto de que salga una familia a pedir órganos para su hijo, para su hija por televisión me parece tremendo, creo que tendría que estar prohibido. Primero, porque salta la urgencia del INCUCAI, el INCUCAI es el que tiene la lista de todos los que están esperando trasplante, eso por un lado y por otro lado porque en el fondo el trasplante implica algo muy alegre que es dar vida a alguien muy feliz, pero también algo muy triste que es que en el medio alguien murió. Entonces, desde este punto de vista creo que hay que tener mucho cuidado y que faltan cuestiones de difusión y aparte porque en el momento en que un familiar se muere es muy difícil entablar la comunicación con los equipos del INCUCAI están muy preparados por suerte y después hay algo que la familia no suele saber y son los tiempos de la inflación lleva tiempo y cuando se muere un familiar uno quiere terminar rápido entonces eso es un tema ahora ¿dónde está la mayor falla para mí? que la gente que digamos los médicos los enfermeros por ejemplo yo no sé si sabían los enfermeros pueden son los que pueden procurar corneas hacen un gran trabajo enfermería hace un gran trabajo en lo que es la procuración de órganos el problema que se tiene es que cuando vos estás en la asistencia médica sea en terapia intensiva o sea en un piso sucede que vos estás muy tomado por la asistencia y por la urgencia y de golpe muere alguien en un piso y no se denuncia el INCUCAI para que haga la ablación de corneas por ejemplo entonces ¿qué es lo que falta? y yo creo que los equipos de procuración tendrían que ser más grandes tendrían que tener más presencia en los hospitales porque al médico tratante pedirle que sea él el que esté atento todo el tiempo al médico tratante o al enfermero o quien fuere y a veces es llenarlo de trabajo y es algo más que tiene que hacer dentro de las multistareas que ya hacen los hospitales yo creo que el tema por lo menos es lo que yo veo que falta alguien que sea el encargado de denunciar las muertes al INCUCAI no sé te voy a dar un ejemplo en la terapia intensiva de posadas está muy metido el equipo de procuración del hospital hay un equipo de procuración que está formado por un médico y creo que son dos enfermeras están muy metidos en las terapias intensivas tanto pediátrica como de adultos entonces ahí no hay tanto problema pero qué pasa en el piso casi no se procuran corneas y corneas no debería ser un problema bien bueno Fernanda para cerrar te pido una breve reflexión de por qué que es un poco también la idea de conversar con vos por qué crees que este tipo de discursos o ideas que eso que hieren en un punto algunas cuestiones o ciertas como hablábamos al principio incluso valores que en general creemos que compartimos entre todos pero bueno evidentemente no o sí pero bueno por qué crees que avanzan y bueno si te preocupa o cómo lo vivís este momento político tan extraño en un punto y sí la verdad que me preocupa bastante porque parten de una conción de una concepción de ser humano que no es real digamos nosotros no somos individuos aislados no somos átomos no somos completamente libres en el sentido que dice mi ley esa libertad que él plantea no existe nuestras decisiones no son exclusivamente racionales los afectos están siempre en nuestras decisiones y por ese lado me preocupa mucho y también me preocupa esto de estar perdiendo los lazos sociales de estar perdiendo la empatía la preocupación por el otro cuando nosotros estemos mal cuando nosotros necesitemos ayuda cuando nosotros necesitemos cuidado se lo podés pedir al mercado prueba está en que las mujeres son o somos las que más estamos en el cuidado y el cuidado termina siendo no pago tiene más que ver con el afecto tiene más que ver con las relaciones por supuesto que con esto no estoy diciendo que las mujeres debamos dedicarnos a eso esto también hay que socializarlo que no se malinterprete pero el cuidado el afecto la empatía no se la podés pedir al mercado las relaciones sociales la salud lo que decía hace un rato no puede estar atravesada por lo económico como la educación no puede estar atravesada por lo económico porque nunca es eficiente el mercado en esto el mercado lo que quiere es ganar dinero no quiere beneficiar al paciente no quiere beneficiar o educar de manera eficiente al alumno lo que quiere es ganar dinero la función del Estado es otra cuando dicen que el Estado es un mal empresario claro sí porque la finalidad del Estado no es hacer dinero la finalidad del Estado es el bien común que es muy distinto al dinero y al mercado bien bueno María Fernanda muchísimas gracias por tu tiempo y bueno te invitamos a vos y también a quienes nos estén viendo en este momento a seguirnos en las redes somos canal abierto así que tanto en Facebook en Instagram o en Twitter nos pueden seguir para bueno seguir disfrutando y también viendo este tipo de contenidos bueno muchas gracias a vos por haberme invitado gracias 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 por ver el video.